¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal, les recordamos participen con nosotros directamente dejándonos un correo de voz en la página de red holística.com Un saludo muy especial para la señora Alejandra Pérez Matus aquí en la Ciudad de México, muchas gracias por sus comentarios de hoy, porque fueron el día de hoy, y como siempre un saludo allá a quienes nos ven en Traiguera en Valencia. Inicia en 2014 un nuevo año solar y con ella Francisco I hace un llamado muy especial a la conciencia de los seres humanos. El mundo pasa por momentos críticos, eso no hace falta ser ningún genio para darse cuenta, pero existe una llave y una solución para esto. Para platicarnos de esta solución me acompaña como siempre el Padre Jesús María, es un artea, Padre Gusto, pero de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al año 2014. Al 2014 y Padre, antes que nada específicamente ¿a qué se refirió Francisco I? Francisco, no es primero porque no hay segundo. Bueno, sí. El Papa Francisco. Bueno, entonces, pues bien, creo que merece la pena el detenernos un rato en este mensaje que el Papa nos ha mandado este año como todos los años. Todos los años, el primero de año, el primero de enero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Paz a nivel Iglesia, porque a nivel civil hay otro día de la paz, ¿verdad? Entonces, entonces, con ocasión de este día, el Papa nos manda siempre un mensaje más o menos extenso, este año es bastante más extenso que otros años, es el primero, que nos manda Francisco, el Papa Francisco. Está bien. Él en sus sermones y homilías es bastante breve, sin embargo, en este mensaje ha sido un poquito largo y, pues, leyéndolo, pues uno ve que sí, no hay nada que sobre. Son puntos muy, muy concretos y muy realistas en relación al tema de la paz, ¿verdad? Entonces, este año el Papa nos dice que la paz depende de que nosotros tengamos conciencia de que somos hermanos, de que todos los seres humanos somos hermanos, que nos unen un lazo de fraternidad, de tal manera que, vamos a ir leyendo algunos parrafitos porque merece la pena, pues, ciertas cosas, hay que leer el texto, ¿verdad? Original, para ver la fuerza que tiene. Fíjate, el primer parrafito, el corazón de todo hombre y de toda mujer alberga en su interior el deseo de una vida plena de la que forma parte un anhelo indeleble de fraternidad que nos invita a la paz que nos invita a la comunión con los otros en los que encontramos no enemigos o contancantes, sino hermanos a los que acoger y querer, ¿verdad? Si vamos desmenuzando este párrafo, tenemos muchas cosas que considerar, e inclusive que cuestionar, ¿verdad? Por ejemplo, el decir que la fraternidad es un anhelo indeleble en la conciencia del ser humano, pues, es como que es una intuición una intuición muy personal del Papa, a mí no se me había ocurrido pensar que fuera un anhelo indeleble un anhelo, pues, que es natural, ¿no? Algo que no lo podemos evitar, ese anhelo de la fraternidad porque, bueno, pues, vemos como, por ejemplo, hablamos de la fraternidad franciscana o de la fraternidad cristiana o hablamos de la fraternidad como una quizá en eso puede ser un poquito responder a esto que dice el Papa o sea, hay muchos, muchos ambientes sociales o culturales en los cuales usamos el término de hermano para dirigirse unos a otros, ¿verdad? Entonces, el decir que es un anhelo indeleble de fraternidad cuando vemos que lo que más aparenta en nuestras relaciones humanas es lo que dice aquí más adelante que parecemos contrincantes o enemigos Pero, ¿no empezamos a parecer contrincantes y enemigos cuando nos dejamos ya por la bendita ignorancia? Ignorancia, no, yo no creo que es cuestión de ignorancia porque aquí está hablando de anhelo anhelo indeleble anhelo indeleble entonces, ¿tú sientes? ¿qué sientes? está hablando de un sentimiento ¿qué sientes tú? ¿o qué no sientes? de recibir y dar el afecto de entre todos los seres humanos como hermanos y eso es si es inherente al ser humano bueno, pues eso quizás ese es el punto quizá la intuición no sé si psicológica humana o espiritual para descubrir ese anhelo a la fraternidad porque cualquier persona que haya nacido en los últimos ¿qué diré? 30 años 40 años donde la violencia escala más y más a tantos niveles ¿cómo va un niño a pensar que somos una humanidad de hermanos? ¿tú crees que que eso le van a hacer espontáneamente pensar? somos hermanos una familia para concientizarlo para educarlos sobre la realidad porque lo que decía yo que el ver a los demás como contrincantes y aprobar aberraciones como la violencia es subcultura e ignorancia ahí sí no tiene vuelta de hoja y la familia tiene un papel fundamental en cualquier niño en este momento de educarlo con el concepto de que de ninguna manera puede él estar de acuerdo en eso aparte lo está coartando como ser humano en sus anhelos esto es muy grave y esto es prácticamente lo que dice Francisco sí bueno también habla de así como habla de ese anhelo indeleble habla de dimensión esencial del hombre son palabras muy muy fuertes ¿verdad? y sí después de estos dos breves parrafitos en los cuales insiste tanto en el anhelo indeleble y en la dimensión esencial de la vida del hombre como algo que le lleva a la fraternidad dice como es necesario recordar que normalmente la fraternidad normalmente se empieza a aprender en el seno de la familia normalmente pero precisamente a eso voy yo sigo como abogado del diablo aquí lo que te he dicho de que muchos jóvenes que han vivido en estos últimos 30 años en un ambiente sobre todo urbano de tanta hostilidad de tanta competencia agresión anonimato etcétera pues el sentir que estas personas que caminan junto a mí que no me pelan o que me miran con ojos de what sean mis hermanos como que no es fácil eso de entender los hermanos que ni se saludan y se miran con una cierta suspicacia y con ojos de escáner a ver por dónde por dónde cómo te mueves etcétera bueno pues por eso es necesario que normalmente la fraternidad se empieza normalmente se empieza a aprender en el seno de la familia este normalmente yo lo interpreto como que está también pensando el papa en que hoy día pues hay muchas familias que no lo son no son familias familias en las cuales puede haber esas relaciones porque cuando el papá y la mamá están a la greña cómo el hijo va a aprender la fraternidad o si ya no están a la greña ya se separaron y el niño nació conociendo solamente a su mamá o conociendo a su mamá como tía como aparece en una de las de las series de televisión ahora en la que su mamá era su tía y su mamá real auténtica era la tía porque la tía adoptó al niño como hijo y la que era mamá se quedó en ser tía del niño padre pero es que aquí también surge una pregunta a veces no es porque la familia se haya roto o desfigurado pero desafortunadamente en este momento una familia joven inicia con las últimas generaciones que conoce que no es prejuicio y a lo mejor tampoco tienen estas personas una educación en los conceptos de humanismo y fraternidad ahí viene entonces como van a transmitir un concepto que no tienen sería exigible algo que no puede ser entonces viene la pregunta lógica quien debe entrarle con este problema o como o como quien y como bueno pienso que la afirmación del papa pues todavía tiene su sentido de que de que normalmente debe ser la familia la primera escuela y el primer hogar donde se aprende y donde se vive la fraternidad el papa más adelante dice saliendo para como introducción a lo que acabas de preguntar que las nuevas ideologías caracterizadas por un difuso individualismo egocentrismo y consumismo materialista debilitan los lazos sociales fomentando esa mentalidad del descarte que lleva al desprecio y al abandono de los más débiles de cuantos son considerados inútiles así la convivencia humana se parece más a un mero te doy para que me des un intercambio práctico y egoísta un mercado o sea la vida la vida en una ciudad las relaciones no solamente laborales sino sociales se convierte en tú me das y yo te doy y ahí andamos a ver quién saca gana más o menos bueno entonces para para hacer frente a eso nos dice el papa que tiene que haber una orientación trascendente de la persona una verdadera fraternidad entre los hombres supone y requiere una paternidad trascendente a partir del reconocimiento de esta paternidad de Dios se consolida la fraternidad entre los hombres es decir ese hacerse prójimo que se preocupa por el otro pero tiene que aprender a ser consciente de esto claro eso lo va a aprender pues lo va a aprender obviamente en la en la educación que recibe esa persona por lo menos en la familia verdad y ya después según la educación que vaya recibiendo esto está nos está diciendo pues como la educación religiosa pues es parte también de la educación y del crecimiento de la persona independientemente de que sea de una confesión u otra pero religiosa en el sentido de que tiene una dimensión trascendente totalmente de acuerdo por eso digo es que era esa pregunta bueno ahora el cómo y querramos o no pues los quienes ahora van a ser los quienes somos los encargados de darle a la sociedad que no tenga esta conciencia esa idea no está nada fácil sí bueno pues vamos a ver los problemas que surgen por una parte que nos habla aquí en el número siguiente y luego la solución que nosotros podemos aportar a esta a este reto verdad de que somos hermanos somos hermanos no ahí está la pregunta de de Caín pues todos los hijos del mismo país son hermanos mi hermano que como que hoy tu hermano donde están como que mi hermano a poco yo soy su es mi hermano pero es curioso no porque dice no dice que no es hermano pero dice a poco soy yo el guardián de mi hermano o sea no niega la hermandad pero no niega que es hermano pero niega la relación la responsabilidad de fraternidad de fraternidad